Vamos a tomar contacto en este momento con Doña Luisa María Cuculiza, como todos los días jueves en nuestro programa. Doña Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes, señor Maraví y todas las personas que la acompañan? Bien, bien. Bueno, tenemos que preguntarle, siempre indagando por su salud. Se ve que está usted muy bien, Doña Luisa. Sí, ahí respirando en la mañana un poco dificultoso, pero después pasa. Ajá, eso es importante. A ver, tantas cosas que podíamos conversar. Ay, Dios mío, no hay por dónde comenzar. No hay por dónde comenzar. Entre los mamáneos, los desalojos, los vueltos a retroceder, entre los problemas del Congreso que quieren ser reelectos hasta que se mueran. Dios mío, ya. A ver, voy a tocar ese tema, Doña Luisa. El tema de la re, 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 reacción de los congresistas. En esa comisión, este, mandaron al archivo esa... Sí, lo van a aceptar, pues, señor Maraví. Yo estoy de acuerdo que gente que sabe el manejo del Congreso se quiere para que los nuevos aprendan. Porque los nuevos entran como a escuelita fiscal, ¿no? Preguntando todo, cómo es esto, cómo es el otro, cómo es aquí, cómo es allá. Yo creo que ya desde el momento que es candidato deben leer el reglamento del Congreso, deben leer cómo funcionan las comisiones, cómo es la votación. Nada, nada. Entran así a mirarse unos con otros y decir qué miércoles hago. Entonces, eso tampoco es posible, ¿no? Porque deben pasar por un examen por lo menos básico de conocimiento que es el Congreso de la República. Entonces, este, bueno, pues, tenemos a gente que tiene... Yo no digo que el quinto de primaria, sexto de primaria sea malo, no. Ni que no tenga título universitario tampoco. Yo no tengo título universitario, ustedes saben, soy enfermera de escuela. Pero, me empapé, pero hasta las narices de cómo era el Congreso antes de ser elegida. Yo creo que diez años es suficiente. Pero también es contradictorio que un tipo como Velázquez Kestén, como el mismo Mulder, aunque sea Gritón y todo lo que quiera, puedan enseñar a los que entran. Pero todo tiene un límite. Yo creo que quince, veinte años sería suficiente para ya irse a su casa. O sea, usted apuesta porque sería, en todo caso, una sola reelección, porque se haría oportunidad también a que hay otros peruanos que tengan la misma intención de trabajar por el país, ¿no le parece? Así es, así es, así es. No solamente porque sean jóvenes, sino que sean gente honesta, gente que va a trabajar por el país, gente que no se va a ir a pelear como si fuera una cancha de... Una corrida de toros. Y bueno, pues, es difícil entrar al Congreso sin saber nada, porque te pasas un año y recién empiezas a ver qué cosa es una comisión. Entonces, es terrible que te pregunten, ¿y esto cómo se hace? ¿y el otro cómo se hace? Debería haber una escuela de preparación para los candidatos que quieren ser este congresista. Claro, y esto creo que pasa por los partidos políticos, que son los precisamente deben aleccionar a sus correligionarios, ¿no es cierto? Totalmente, ahora que reciben una montonera de plata del gobierno, yo tampoco estoy de acuerdo en eso, porque cada candidato debe, pues, ver su economía, ver las personas que son capaces de ayudar, que después no van a pedir cosas, etc. Y bueno, pues, son cuatro millones para uno, tres millones para el otro, y nos siguen muriéndose niños deshidratados, niños fanélicos, la helada nos vuelve a agarrar con las manos atrás, y bueno, pues, es bien difícil. Ahora, bueno, ojalá que vuelvan a retomar el caso, porque tampoco es que nosotros los peruanos tengamos que con nuestros impuestos seguir manteniendo a tanta gente que vive en el Congreso. Hubo un congresista que tuvo 40 años, ¿no? Creo que es este, este señor, ¿cómo se llama? Hemos olvidado su apellido. Cáceres Velázquez, Cáceres Velázquez, ¿no es cierto? Cáceres Velázquez. Que tuvo más de 40 años. Imagínese usted, ya un poco hace su carta ahí. No, pues, tampoco es así. Ya. Tampoco es así, ahora, yo entiendo que, por ejemplo, ¿por qué se da el caso de las autoridades municipales y regionales? Solamente tienen ellos derecho a gobernar un solo periodo. Ya, y los otros no. ¿Y los otros? O sea, lo que debe haber es una encuesta al público, de que de esa impresión, si quieren la reelección o no quieren la reelección. Estoy segura que el 80%, 90% no lo quieren religiosos. Sí, no, más aún ahora con todos los resultados últimos. Hoy mamacita lenta. Más bien que la gente quiere que se vayan todos. Es una asquerosidad. O sea, verdaderamente me da una lástima terrible ver el Congreso de la República. Si uno se denuncia al otro, ahora el Mamani, Mamani, ¿no? Mamani, Mamani, Mamani Bon. James Bon. Con los antiojados que se ha puesto, que parece que estuviera en la playa. No, gente, señores, realmente... Ya denuncia a un señor Figueroa, a otro congresista Figueroa, y el otro denuncia al otro. Total, se la pasan en denuncias, pero Ramírez denuncia a James Bon. Y bueno, pues, estamos mal, 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 mal. Y no se dedican a trabajar, señor, que salgan a las calles, que vayan a sus distritos, que vayan a sus pueblos a ver las necesidades, Dios mío. Yo sin ser de provincias, cuando necesitaba ver casos urgentes, me iba a Trujillo, me iba a Chequeayo, me iba a Puno, a todo el Perú. ¿No? Viendo las dificultades de las mujeres en los trabajos, en los hogares, los niños que no iban al colegio. Pero, bueno, ¿y cuándo van estos? ¿Cuándo van? ¿Ah? ¿Cuándo van? Exacto, se olvidaron, se olvidaron de las necesidades de sus pueblos. Ya están electos, ya están encaramados ahí en el Congreso. Yo, no, no es porque sea mi sobrina, pero Carla Sheffer viaja a Piura, toto los fines de semana, se camina por todos lados en Piura, ve problemáticas. Esa chiquita tiene mi escuela, no la estoy alabando ni diciendo que su trabajo es extraordinario, no, es bueno. Bueno, entonces, este, y me llaman, me dicen que a Lucha estoy acá, que a Lucha estoy acá, esto es así, esto es así, conversamos mucho sobre su trabajo. Entonces, como ella también hay unos dos, tres, cuatro, pero el resto, ya, amén. Efectivamente, por eso le digo, este, doña Lucha, en esta, en esta intención de perpetuarse en los cargos, me parece que no es la correcta. No es la correcta, de ninguna manera, aquí tiene que haber cambios. Yo, yo apuesto también por que sea una reelección, por ejemplo, para un congresista, ¿no? De repente le quedó corto el tiempo, este, tiene que sumar a Lucha. No, no, no les queda corto el tiempo, señor, ni con el tiempo aprenden. Ni con el tiempo aprenden, me acuerdo. No, es que es verdad. Entra sin saber y sale sin saber. No, no tienen interés. Entonces, si uno no tiene interés de ser vivo, ¿no? Porque hay congresistas que no te reciben a nadie. Ya, a nadie. Ya. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Porque si alguien viene a tu oficina es porque necesita de ti. Y ese es un trabajo bien tedioso y bien fatigado porque 30, 40 personas dos veces a la semana, yo ya salía hablando de ahí sola. Y en verdad que es un trabajo muy fuerte, pero el resto... Ya. El resto, efectivamente, el resto, ¿qué? Entonces, doña Lucha, esto de la perpetuidad en los cargos en el Congreso... No, no sirve. No puede darse. No puede darse. 10 años máximo. No puede darse de ninguna manera. Dos relaciones, así como he salido yo. Bueno, no he salido, me han votado. De todas maneras. ¿Por qué dicen que le han votado? No, que me han votado, pues. ¿Qué cosa quiere? Que me digan que ya no estoy ahí, que me va a ir. ¿Qué cosa es? Sí, pues. Ya. Bueno, pues, me han hecho un favor porque vivo libre de tanta tontería. No sé si le hicieron un favor, pero para nosotros, nosotros le extrañamos. Queremos gente que nos tenga el Congreso. Lo extraño, pero yo lo sigo sirviendo, las personas que me buscan, tengo la felicidad de trabajar en la beneficencia, en el pericultorio, ahí la gente va y me busca y yo sigo ayudando. Y mira, y las autoridades así no las conozcan, aunque le parezcan mentira, me sirven. Increíble, yo llamo a un ministro, yo llamo a un ministro, yo llamo a un ministro que ni sé ni con la justa su nombre a su despacho y me ayudan. Me ayudan, entonces, ayer he estado en el seguro social con el doctor Pérez, la doctora Casa Peralta, por una deuda que tienen al hogar de la madre del año mil, pues del año dieciséis, mil novecientos dieciséis, diecisiete, dieciocho, imagínese usted, ¿ya? Es un huevo de plata que debe el seguro al hogar de la madre. Y me ha servido, pero como si fuera ministra. Y se está arreglando el pago y han dado ya un cheque de garantía que se va a pagar, etcétera, etcétera. Y bueno, yo me siento halagada, porque yo no trabajo para mí, sino para los demás. Entonces, cuando en la calle me paran, me dicen esto que lo otro, para mí son condecoraciones que las llevo debajo de la pila y que nadie se da cuenta. Porque lo bonito es caminar por las calles y que la gente te respete y hasta te quiera. Eso es el valor que uno tiene que sacar después de que esa autoridad, no que la persiguen por sinvergüenza ni rapera. Eso es cierto, cuando hay ese reconocimiento espontáneo de un pueblo que sabe que una autoridad ha trabajado por el beneficio mayoritario, en el caso suyo la gente la reconoce, la saluda, y entonces eso es, creo yo, algo que usted se lo ha ganado. Ah, sí, y esta es la mayor satisfacción que tengo. Yo a veces hasta se me escarapé del cuerpo de lo que escucho de las personas. Usted me ayudó en esto, usted apoyó a mi hijo, usted mi hijo ya es teniente del ejército, y gracias a usted que lo ayudó, que por aquí lo ayudé en el sentido de ayudarlo a trabajar, que esté en una academia, pagarle la academia, que se capacite para enfrentar la entrada, y ahí nomás quedó, ¿no? Entonces, este, ya ese es esfuerzo propio, y hoy día ese chico es teniente. Eso, pues, no se lo quita nadie, nadie, nadie. Entonces, yo me siento así, confortada, a veces cuando estoy sola me pongo a pensar y digo, caramba, no he vivido por gusto. Y eso es lo que debe hacer una autoridad. ¿Qué otro tema, doña Lucha, que a usted le está preocupando dentro del cotarro político en estos momentos? ¿Qué otro tema? ¿Qué otro tema que a usted le preocupa? Uy, podríamos hablar dos horas, si no se puede. Sí, pues. Pero en forma sucinta, algo que le preocupa. En sucinta, que dicen de fregar al presidente, que lo ayuden, que ayuden a los nuevos ministros, aunque no sé ni quiénes son, porque es la base del desarrollo del país, y que se ocupen en la reconstrucción de verdad. Yo creo que este presidente que tenemos lo va a hacer, porque no es posible, pues, que se pasen dos años y la situación sigue igual, y los chicos siguen enfermándose. Ahora, la famosa, este, enfermedad de Julian Barrett, es una, es, no, Dios quiera que no sea alguna epidemia, pero, esa falta de nutrición, falta de defensas, no sé, pero hay cosas que se han hecho. Este hospital de policía, por mi madre, qué cosa, qué disparate, Dios mío. La palabra ahí es no hay. Tal cosa no hay. Tal cosa no hay. Hay que comprar hasta descartables, oiga, para que te pongan una inyección. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser posible que nuestros policías se les trate así? Llegan heridos, llegan avalados, están tirados ahí en las emergencias como carne de perro ahí, tirados y que nadie les hace caso. Dios mío. Y no es problema de las personas que están ahí, ni de las enfermeras, ni de los médicos, es problema de presupuesto. Eso hay que ver. ¿Por qué el hospital naval y el hospital de la FAPE están bien? Y el del ejército más o menos, bueno, bien. ¿Y por qué la policía está a su joda? ¿Ah? Y son los más heridos, los más maleados, los más pegados, los más incendiados, y ir hasta el hospital y parece, pero, la cámara de gas de Hitler. Sí, eso es cierto. Es cierto. El hospital de policía, la verdad que no se... está desatendido. Es increíble. Sí, es verdad. Es verdad. Este... y además, el pueblo lo que necesita es que haya la voz comunicante del ministro del sector. No sabemos quién es, o por lo menos, nos salta... Dime que es muy buena persona, que está tratando bien, que está avanzando, que es un hombre correcto. Yo tampoco tengo gusto de conocerlo. Pero cada vez que llamo a su secretaría o llamo a alguien ahí, me atienden inmediatamente. Entonces, este... porque hay policías que están enfermos en las zonas de emergencia. Se comunica su familia conmigo, hacemos que venga. Y el pobre viene a un hospital que hay que rezar para que no termine de morir. Bueno... hay tantas cosas ya, como usted dice, pero nos pasaríamos, no un par de horas, sino todo el día hablando de los principales problemas que tiene el país y que todavía falta resolverlos. Este es un inicio nada más. Doña Lucha, como siempre, muy reconocido por la compañera. Y el gran problema, el gran problema, es mi ceviche. Sí, sí, sí. Buenos días, señor Maravín. Buenos días, doña Lucha. Ya llega, ya llega. Si quiera, me hacen reír de temprano ya. Un beso para ustedes. Un abrazo, doña Lucha. Chao.